Sider es una banda de rock sudafricana fundada en 1999 en Pretoria, Gauten. La banda actuó originalmente bajo el nombre de Sarongas hasta 2002, cuando se mudaron a los Estados Unidos y lo cambiaron a Sider para evitar confusiones con el químico mortal conocido como Gazarin. El vocalista principal y guitarrista John Morgan es el miembro más antiguo de la banda. El bajista del Stuart se unió poco después de la formación, mientras que el baterista John Humphrey se unió a ellos para el segundo álbum de la banda. Desde 2018, la banda ha estado empleando al segundo guitarrista Corey Lawery. Varios guitarristas notables como el hermano de Corey, Clint y Troy McLachorn han estado de gira o grabado con la banda. Sin embargo, Morgan ha grabado la mayoría de las partes de guitarra para los discos de la banda. La banda se formó en Sudáfrica en mayo de 1999 bajo el nombre de Sarongas. Formada por el líder, vocalista y guitarrista John Morgan, el bajista Tyrone Morris, que dejó la banda en diciembre de 1999 y fue reemplazado por Del Stuart en enero de 2000, y el baterista Dave Coehoe, la banda lanzó su primer álbum, Fraschol, en octubre de 2000 bajo el sello discográfico independiente Mosquetier Records, con sede en Johannesburgo. A pesar de que la región se centra principalmente en el pop y la música indígena, la banda tuvo éxito y finalmente llamó la atención del sello discográfico estadounidense Wind of Records, que les ofreció un contrato discográfico para comenzar a publicar música en Norteamérica. Al firmar con el sello, les dijeron que debían cambiar su nombre debido a su similitud con el Gazarin, y pasaron a llamarse Sider en honor a la canción de Beruca Sol. En agosto de 2002, Sider lanzó su primer álbum oficial, Disclaimer, que le valió a la banda tres sencillos, Feinagen, Dreven Under y Gasoline, de los cuales solo el primero logró un éxito significativo. Feinagen también fue incluida en los videojuegos Madden NFL 2003 en 2002 y 1080 de Gria Avalanche en 2003. Tras el lanzamiento de Disclaimer, la banda realizó giras continuas para aumentar las ventas y ganar reconocimiento. Un segundo álbum planeado se retrasó casi un año cuando Sider fue seleccionado como telonero de una gira mundial de Evanescence. Sider reelaboró su balada acústica, Broken, en una balada eléctrica con la voz invitada de Amy Lee, de Evanescence. La respuesta favorable del público llegó a la banda a grabar la versión revisada, con Lee como vocalista. La canción, junto con una nueva canción titulada, Sold Me, se incluyó en la banda sonora de la película de Ponesher de 2004 y se convirtió en un gran éxito para la banda, particularmente en los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Durante esta época se desarrolló un romance entre Lee y Morgan. Morgan ha declarado que la reelaboración de Broken se debió a los deseos de la compañía discográfica y no a los de la banda. En junio de 2004 se lanzó una versión alternativa del álbum original, con muchas de sus canciones remezcladas o regrabadas, titulada Disclaimer 2. La versión alternativa también incluía ocho temas adicionales. El siguiente álbum de SIDER, Kármán Effect, fue lanzado en mayo de 2005. Originalmente titulado, Kater in Tu Cowers, el nombre fue cambiado debido a la demanda del sello discográfico. Kármán Effect debutó en el número 8 en las listas de álbumes Billboard 200 de Estados Unidos, y fue certificado oro en los Estados Unidos y Canadá. El álbum generó tres sencillos, Remedy, Truth y The Gift. Remedy alcanzó el número 1 en las listas de rock mainstream de Estados Unidos, el primer éxito número 1 de SIDER. SIDER lanzó un CD, DVD, acústico titulado One Cold Night, grabado en el Grape Street Club de Filadelfia, el 22 de febrero de 2006. Morgan sufría una dolencia estomacal y decidió hacer una presentación acústica de su set en lugar de cancelar el show. La exclusión de Needles y Burrito del álbum se debe al deseo del sello de que no contenga obscenidades. El guitarrista Patrick Calejense marchó de la banda el 15 de junio de 2006. Su última actuación con ellos fue el 3 de junio. Más tarde, Pat fue entrevistado en un programa de radio en Filadelfia, donde dijo que su marcha no tenía nada que ver con la música, sino que él y el cantante John tenían un choque de personalidades, y no se llevaban bien, y no conseguían resolver las cosas, pero que seguían siendo muy amigos de los otros dos miembros. A Pat tampoco le gustaban ciertas decisiones de la banda. Un ejemplo fue que la banda participara en la banda sonora de Ponecher y Der DeVol, en la que no le gustaba la formación de bandas con las que estaban asociados. El propio John Morgan comentó más tarde sobre la marcha de Pat. Un poco aliviado, en realidad mucho. Él era el chico de la banda que siempre nos criticaba y era la energía negativa en cuanto a la composición. Personalmente, no he perdido ningún cariño, lo cual es raro por alguna razón porque fue mi amigo durante cuatro años. Pero cuando se fue, todo se fue con él. Morgan ingresó en un programa de rehabilitación por lo que consideró una dependencia de una combinación de sustancias, en agosto de 2006, lo que obligó a la banda a cancelar una gira con Stain y Three Days Grace. John Morgan, antes del lanzamiento del siguiente álbum, afirmó que sería más diverso que los trabajos anteriores. Finding Beauty and Negative Spaces estaba previsto para su lanzamiento en agosto de 2007, pero se retrasó hasta el 23 de octubre de 2007 debido al suicidio del hermano de Morgan, Eugene Welgemold. El álbum debutó en el número 9 de la lista Bellboard 200 y vendió 57.000 copias en su primera semana. La portada presentaba a Kendes de Ghost y fue ilustrada por David Ho. El primer sencillo, Fake It, alcanzó la primera posición de las listas de Mainstream Rock y Modern Rock de Estados Unidos y se mantuvo en ese puesto durante al menos nueve semanas en ambas listas. Se convirtió en el tema de No Way Out, 2008, de la WWE. Rise Above This, escrita para Eugene Welgemold, fue lanzada como sencillo y alcanzó el puesto número 1 en la lista Modern Rock Tracks y el número 2 en su contraparte Mainstream, Mainstream Rock Songs. El último sencillo del álbum fue Breakdown, cuyo videoclip se publicó el 12 de noviembre de 2008, tras un retraso respecto de la fecha de lanzamiento prevista originalmente para el 23 de octubre. Finding Beauty en Negatex Spaces ganó el primer premio de música sudafricana Decider en la categoría Mejor Rock Inglés, así como su primer premio MTV Africa Music Award en la categoría Mejor Artista Alternativo. A principios de 2008 se inició una gira de presentación del álbum que duró gran parte del año. Troy McLachorn, de Dark New Day, Evanescence y Double Drive, fue contratado como guitarrista de gira el 15 de febrero de 2008. Entre las bandas con las que Cider compartió escenario en la gira se encontraban Three Day Grace, Finger Eleven, Breaking Benjamin, Three Doors Down, Skelet, Red Papa Roach, Flyleaf y Conoline Crush y Stain. Posteriormente, McLachorn se convirtió en miembro oficial de la banda. No Shelter apareció en la banda sonora oficial de NCIS para televisión, lanzada el 10 de febrero de 2009. Y una versión de Curly Whisper, de George Michael, se puso a la venta para su descarga digital o móvil. Se dice que la canción fue versionada como una broma, en la que la banda convirtió una balada pop de los 80 en una canción de hard rock, metal, en respuesta a la petición de Windhoff de que grabaran una canción de San Valentín. El video musical de Curly Whisper se lanzó el 15 de junio de 2009 y la canción está incluida como una pista adicional en la reedición de Finding Beauty en Negative Spaces. Cider apoyó a Nicole Buck en su gira Dark Horse en marzo y abril de 2009. Johnny Del confirmaron en una entrevista el 2 de marzo de 2009 que, después de la gira de Nicole Buck, Cider se tomaría el resto del año libre para escribir y grabar la continuación de Finding Beauty en Negative Spaces. Sin embargo, la banda siguió actuando durante el resto del año, lo que incluyó una fecha en Okinawa para tocar para las tropas estadounidenses como parte de una gira de la USO el 23 y 24 de mayo, en Kemp Schwab, y luego en la estación aérea del Cuerpo de Marines de Iwakuni, el 26 de mayo para los marines estadounidenses. Cider también hizo apariciones en varios festivales durante el verano, incluidos sets en el Chepewabaly Music Festival y el Quebec City Festival, antes de la conclusión de la gira en The Veggie Festival, West Springfield, Massachusetts, el 4 de octubre. Cider versionó la canción, I've Got You Under My Skin, en el álbum tributo a Frank Sinatra Hesway, Arway, que salió el 7 de julio de 2009. La banda pasó varios meses grabando en Nashville, Tennessee, con el productor Brendan O'Brien, y luego reanudó la gira en abril de 2010 con la intención de volver al estudio, en la primera semana de junio, para completar el nuevo disco. El baterista John Humphrey confirmó en agosto que la grabación estaba completa y que el álbum estaba en proceso de mezcla. Dijo que la banda creía que este álbum era su mejor trabajo y que las canciones son, muy fuertes, melódicas y pesadas a veces. Morgan confirmó la finalización del álbum en septiembre y dio como fecha de lanzamiento prevista a principios de 2011. Una nueva canción, No Resolution, se estrenó el 4 de septiembre de 2010, durante un espectáculo en vivo en la feria estatal de Ducoin, Illinois. McLaughorn y Humphrey, en una entrevista de radio, anunciaron que el nuevo álbum se titularía Hall en On Tus Trens Better Left To Frey y que se lanzaría en mayo. El primer sencillo del álbum, Country Zone, se lanzó el 8 de marzo en los Estados Unidos y el 4 de abril en el Reino Unido, y el nuevo álbum se lanzó el 17 de mayo de 2011. Sider alcanzó su posición más alta en la lista Billboard 200 de Estados Unidos, cuando Hall en On Tus Trens Better Left To Frey ascendió a la posición número 2. También alcanzó el número 1 en las listas de álbumes de rock, álbumes alternativos y álbumes de hard rock de Estados Unidos. Sus ventas en una sola semana de 61.000 discos fueron las mejores desde que Karman Effect vendió 82.000 copias en 2005. Billboard nombró a Sider como el artista de rock activo número 1 y el artista de rock patrimonial número 1 de 2011. Un EP de remezclas del álbum Hall en On Tus Trens Better Left To Frey, titulado Remix EP, se lanzó el 7 de febrero de 2012. La salida de Troy McLachorn de la banda y su regreso a Evanescence se anunció el 8 de marzo. Sider actuó en vivo en Cincinnati, Ohio, el 10 de mayo, y en South Bend, Indiana, el 11 de mayo. Ambos conciertos fueron grabados y lanzados como un CD de edición limitada para cada ciudad. La banda tocó en el escenario principal de la Pro Festival, junto a Avenged Sevenfold, Three Day Grace, Bullet For My Valentine y Escape The Fate, y fue telonera de Three Doors Down en su gira europea de noviembre a marzo. El 3 de septiembre de 2013, Sider anunció el nombre de un álbum recopilatorio, titulado Sider, 2002 a 2013. Fue lanzado el 29 de octubre de 2013 como un álbum de dos discos que presenta algunos de los grandes éxitos de la banda, demos inéditos, canciones de bandas sonoras y tres temas completamente nuevos, incluyendo una versión de Sider, de Veruca Sol, la canción que da nombre a la banda. Sider, 2002 a 2013 también contiene dos nuevas canciones grabadas, Safe To Say I've Had In Off, y Weak, y fue producido por Brendan O'Brien. También llevaron a cabo una pequeña gira semiacústica por Europa y Sudáfrica. El 30 de noviembre de 2013, Sider lanzó un sencillo de tres canciones titulado Goodbye Tonight, en el que colaboran Ben Cook Cartel y John Savage. La canción también aparece en la edición de lujo de su siguiente álbum, Isolate & Medicaid. En una entrevista en Twitter en 2013, el bajista del Stuart confirmó que la banda estaba escribiendo canciones para su próximo álbum. Durante una entrevista de Ama, Ask Me Enisen, en Reddit.com, John Morgan afirmó que la banda estaba en el estudio preparándose para nuestro nuevo álbum. El 24 de abril de 2014, se reveló que el álbum Isolate & Medicaid se lanzaría el 1 de julio de 2014, y que el sencillo principal, Where's As Weapons, se lanzaría el 1 de mayo de 2014. El 29 de abril de 2014, Brian Wegman fue anunciado como el nuevo guitarrista de gira. Wegman fue el técnico de guitarra de la banda durante mucho tiempo, así como el creador de las portadas de Isolate & Medicaid, y exdirector artístico de Shecter Guitar Research. El 17 de mayo de 2014, Sider interpretó su primer sencillo, Where's As Weapons, del álbum Isolate & Medicaid, en vivo en Orbet Room frente a 1.700 fanáticos. La banda lanzó un video musical para el segundo sencillo del álbum, Same Them Life, el 30 de octubre de 2014. El video fue dirigido por Nathan Cox. A fines de mayo y principios de junio, Sider anunció las fechas de la gira europea en septiembre, junto con varias paradas en el Reino Unido. El 7 de julio, Sider dio inicio a su gira de verano, Country Doors Down. El 13 de septiembre de 2016, Sider compartió fotos de ellos grabando un nuevo álbum en las redes sociales. En noviembre anunciaron que lanzarían su séptimo álbum en mayo de 2017. Más tarde, se inició una cuenta regresiva en el sitio web de Sider hasta el 23 de febrero de 2017. Morgan apareció en Octane el 22 de febrero para hablar sobre el nuevo disco, titulado Poison the Perish. José Mengen afirmó que el nuevo material parece ser más duro que todo lo que han hecho. El álbum fue lanzado a través del sello de Morgan, K9 Riot Records. Se lanzaron tres sencillos, Let You Down, Betraying The Great Y Against The Wall, en apoyo del álbum. Todos ellos con un éxito significativo en la lista de canciones mainstream rock de Billboard. En mayo, julio y agosto de 2017, la banda realizó una gira por los Estados Unidos con la banda estadounidense de hard rock, Letters From The Fire, y agregó al guitarrista Clint Lowry, Seven Dust, Dark New Day, a la alineación de la gira. Grabaron una versión de Black Honey, de la banda estadounidense de post-hardcore, Trace, durante una sesión en vivo para Sirius XM, en junio de 2017. En febrero de 2018, Clint Lowry regresó a Seven Dust para comenzar la gira y promocionar su álbum, All I See Is World. Su hermano y ex bajista de Dark New Day, Corey, asumió sus funciones como guitarrista de gira de Sider. La banda luego fue telonera de Neckolbach en su gira europea y británica de ocho semanas, Feed the Machine. Antes de que terminara la gira, Lowry se convirtió en miembro de tiempo completo de la banda. El 20 de mayo de 2018, Sider tocó en su ciudad natal de Johannesburgo por primera vez en seis años. El 6 de junio de 2018, lanzaron una versión acústica de Against the Wall, junto con un video musical. En junio de 2019, John Humphrey reveló que había comenzado la grabación de su próximo octavo álbum de estudio. El 24 de junio de 2020, la banda anunció su octavo álbum de estudio, Sibis Pachem, para Bellum, cuyo lanzamiento está previsto para el 28 de agosto de 2020 a través de Fantasy Records. También lanzaron el primer sencillo del álbum, Den Cherez. El álbum, cuyo título significa, Si quieres paz, prepárate para la guerra, incluye 13 temas nuevos y fue producido por el propio Morgan en Nashville, Tennessee, desde diciembre de 2019 hasta enero de 2020. El 17 de julio, la banda lanzó el segundo sencillo, Bruce Emblodid. El 14 de agosto, dos semanas antes del lanzamiento del álbum, la banda lanzó su tercer sencillo, Beck. En julio de 2021, la banda lanzó un EP titulado Wasteland de Purgatory. El 1 de julio de 2022, la banda lanzó la edición de lujo de Sibis Pachem, para Bellum. La banda anunció el nuevo sencillo, Jude's Mine, que se lanzó el 10 de julio de 2024. Más tarde, la banda anunció que lanzará su noveno álbum de estudio, titulado The Surface Sims So Far, el 20 de septiembre de 2024. El estilo musical de Sider ha sido descrito como post-grunch, metal alternativo, hard rock y nu-metal. La banda está fuertemente influenciada por grupos grunch estadounidenses como Nirvana y Alice in Chains. Stephen Thomas Earlywine de All Music escribió, el cantante y compositor principal de Sider, John Morgan, es un admirador confeso y sin remordimientos de Kurt Cobain, que usa el sonido de Nirvana como modelo para Sider. Sider también ha sido influenciado por Death Tones y Nine Inch Nails. Sibis Pachem, para Bellum en particular, tiene una fuerte influencia de las bandas A Perfect Circle y Death Tones.